Bienvenidos a FEMERIDES, la sección histórico-cultural de TEC Televisión. El día de hoy presentamos el 10 de octubre, pero no de hoy sino del año 1770, y que si bien es originalmente descubierta en 1722 por un navegante holandés, es en el día de hoy cuando el capitán de navío Felipe González Aedo zarpa rumbo a la isla de Pascua para su posterior exploración y reclamación. Desembarca en la isla el 15 de noviembre y permanece en la misma durante 7 días, reclamándola en nombre del rey de España, Don Carlos III, rebautizándola como San Carlos en su honor. Se levantará acta mediante la cual los jefes aborígenes de la isla reconocen la soberanía española. Por aquel entonces de lo que había sido la gran civilización Rapa Nui ya solo quedaban cerca de mil habitantes, y se aplicaba un estricto control de la natalidad, puesto que los recursos naturales de la isla se habían agotado casi completamente, y no podía albergar la misma a más gente. Avanzamos desde entonces hasta el año 1903 en Reino Unido, ya que es también en un día como hoy cuando se funda la Unión Social y Política de las Mujeres, la principal organización sufragista dirigida por Emily Pancourt. Emily Pancourt y sus hijas Cristabel y Silvia controlaban estrechamente su membresía y sus políticas, aunque Silvia finalmente fue expulsada. La organización fue conocida por sus tácticas de huelga de hambre y la subsecuente alimentación forzada como respuesta por parte de las autoridades por romper ventanas en edificios prominentes y el incendio nocturno de casas e iglesias desocupadas. El movimiento conseguiría el voto femenino en 1918 tras el término de la Primera Guerra Mundial, durante la cual las mujeres mostraron su valía al gobierno, haciendo andar a las industrias mientras los hombres luchaban en la Gran Guerra. Avanzamos desde entonces hasta el año 1911 en China, ya que es también en un día como hoy cuando inicia la Revolución Republicana dirigida por Sun Yat-sen, fundador del Partido Nacionalista del Kuomintang. Este más adelante se verá obligado a ceder la presidencia a Yuan Shinkai, quien a su vez obligará a abdicar al emperador Pu Yi el 12 de febrero de 1912, con lo que la dinastía Manchu perderá definitivamente el trono de China, marcando el fin de la China imperial y dando paso al nacimiento de la República de China. Con sus altos y bajos, la República de China se mantendría desde 1912 hasta 1949, cuando sería derrocada por el golpista Mao Zedong, quien instauraría la República Popular China, que de República no tenía nada, pero en fin, hasta aquí las efemerides del día de hoy, como siempre recordándoles que nos reencontramos mañana en este mismo horario por las pantallas de Tech Televisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!